Mira chaval, ¿sabes qué? Pues te falta calcio. Te hago daño, hermano, claro, pues ir despacio. Pa' hacerte daño en el free, dime si así. Mira, hermano, es tranquilo, pues te mando hasta el espacio. Ves que por estar con un flow que yo le meto, te jodo con rimas clavadas a mi pana, cabrón, ¿sabes? Nunca te toca, cada vez que tiro la rima, imagina, cabrón, ¿sabes? Que tu gómez aguanta. Hermano, escuché el nudo de tu garganta. ¿Alguien ha entendido algo? Traduzcan. Hermano, creo que te falta calcio, ya no abusa. Tú querías en verdad ganar la batalla, viniste con entonación, ganale musa. Creo que en verdad no sabes ni hacer nada, solo viniste pa' pagar ya la reserva. Creo que en verdad no ganas nada, al final te vas a ir y doy hierba. Y doy hierba, hermano, cabrón, me vas a contar. Vine a disfrutar de la paliza que te iba a dar. Tú eres un tonto, hermano, ¿y qué me vas a contar? ¿Ves este pie con este cabrón? Pues te voy a aplastar. Tú eres un tonto, ¿sabes? De dentro el combo. ¿Quieres con mi lírica, hermano? Te deseo un combo. Ah, mira, la rima clavada en mi pana se fue. Y el doble tempo es perfecto, pues, pa' clavarla bien. Cambio. Va a clavarla bien, pero ya nunca la clava. Hace doble tempo porque luego no hace nada. Tú querías venir a rimar en Bumbap para que eso que le pongan bases de trap y luego te pierdas pa' casa. Por eso creo que no me gana. Creo que en tu camiseta ya se te están yendo ya las páginas. Porque tú querías salir sangre, te vas a ir sangrima, pero luego lo vas a soltar en lágrimas. Ah, pensaba que acababa. Le meto con la rima. Créeme, hermano, que se acaba. Dices de el doble, pero, hermano, ¿qué me cuentas? Si sabes tus cuencas, te las saco con una estocada. Te lo hago lento, hermano, a ver si sabes provocaba. Que tu sangre se caía, hermano, como quema el lava. Tú eres un tonto, hermano, sabes que cabrón ni nada. Que yo soy grande y fuerte como un puto quilaba. Última. Creo que no dices nada. Creo que en verdad ya por la puerta tienes que irte. Estás hablando de sangre y también de lágrimas. Entonces esto es la candelaria y tú eres la virgen. Y no tienes que hacer nada, solo tienes que llorar. Porque contra mí vas a perder y no te va a quedar nada. Sigue sonriendo, sigue sonriendo. Y al final la sonrisa es lo único que te ibas para casa. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Buenísima! Ok, jurado, a ver a la de tres, dos. ¡También! 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 ¡También!